Bueno, un fuerte aplauso para Jordano que está con nosotros, tremenda voz, tremendo artista. Hermano, bienvenido, qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de venir a presentar mi propuesta musical. De Bachata Fon, con mi banda, para mí es un gran honor. El honor todo nuestro y sobre todo la gran calidad que tú tienes. Muchas gracias. Es un don que Dios me dio y lo tengo que utilizar para llevarle alegría a la gente. Quiero pedirle a todo el mundo que me siga en mis redes sociales de Instagram como Jordano Morel, en mi canal de YouTube. Y mi tema de promoción, qué bacano. Qué bacano. Qué bacano eres. Los dos enamorados, qué chévere se siente cuando beso tus labios. Quiero invitarte a comer chicharrón a Villa Mella. Y del fondo del mar regalarte una estrella para que la guardes ahí con tus sentimientos. Es un recuerdo, ¿te invitaron a comer chicharrón a Villa Mella o tú invitaste a comer chicharrón? Sí, y te dijeron que sí, con el chicharrón. Claro que sí. Y no fui en el vehículo de esa persona, le dije, no, vámonos en el metro para que tú veas lo que es algo romántico y bacano. ¡Guau! Y tú eres Rosy, mira, yo voy a hablar con Manuel. Oye, es que el verdadero romanticismo está en la simplicidad. Claro que sí. Si quieres llevar algo con opulencia, tú puedes sorprender, pero cuando tú tocas los hilos de los sentimientos de una persona con una simplicidad queda para todas las personas. Mira, lo que pasa es que Rosy y Hermes atreverían a hacerlo eso, pero ellas son como popi las dos. Claro que no. Pero lo hacen, por ejemplo, si van a otro país y lo hacen. Es que, mira, Junior quiere arreglar una cosa que está ahí, Manuel. No, 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 sí, eso pasa. La gente cuando va a otro país que lo hace, lo típico de ese país, que es lo típico de aquí, que es el chicharrón, que vienen otros a comérselo, como Shakira, pero entonces tú a ella quieres comértelo, pero tú aquí no. Claro, claro. Es simple. Por supuesto. Es verdad, uno tiene que disfrutar de todo lo que es de su país para que pueda, pues así, expresárselo a las demás personas y saber cómo es que se hacen las cosas. Y como tú muy bien dices, si Manuel se va de viaje a un país, entonces él quiere hacer todas esas cosas. Pero aquí, móntate, muchacho, en el metro y cómete tu chicharrón para que disfrutes, aunque tú lo haces. Yo lo he hecho varias veces, lo he hecho varias veces. Yo sé que es así. Y es muy, 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 muy chévere ese contacto con toda la gente. Por supuesto. Yorano, mira, vamos a cantar un poquito más contigo ahora. Te invitamos a pasar al escenario. Nosotros vamos a la chance. No, espérate, Yorano, te hicieron caso. Pero que él va a seguir hablando, tú vas a seguir hablando ahora, tú no te vas todavía. Claro que sí, claro que sí. Ok, está bien. Señores, en lo que Yorano se va preparando, desde acá nosotros lo motivamos a pasar de inmediato al escenario para seguir cantando para todo el público de Manuel Liernes. Ahora te voy a dedicar mi canción. Malditas Vainas, dice. Me encontré con una chica en el parque embriagada. Me dijo que la acompañara hasta su casa. Cuando llegamos a su casa, me invito a unas copas. Luego ella me saltó encima, se quitó la ropa. Pero como tú bien lo sabes, yo no soy un santo. Soy hombre hecho de carne y huesos, y no soy un palo. La tira en la cama parecía un trono, le hice el amor como un demonio. Le dejé mis huellas por todo su cuerpo, la chica gritaba diciendo te quiero. Y esas son las cosas que siempre me pasan, son cosas bien raras, y así me rebasa. Y así veo la vida que va continuando, y yo como idiota me había enamorado. Qué malditas vainas son las que me pasan, nadie me las cree, son cosas bien raras, solo a mí me pasan. Ahora el tiempo ha pasado, y no estamos juntos, ella sigue por su camino, yo mi maldito ronbo. Esas son cosas que me pasan, nadie las entiende, te enamoras de alguien bien raro, y luego lo pierdes. La tira en la cama parecía un trono, le hice el amor como un demonio. Le dejé mis huellas por todo su cuerpo, y la chica gritaba diciendo te quiero. Y esas son las cosas que siempre me pasan, son cosas bien raras, y así me rebasa. Y así veo la vida que va continuando, y yo como tonto me había enamorado. Qué benditas vainas son las que me pasan, nadie me las cree, son cosas bien raras, y ahora me hacen falta. Porque me enamoré, de que no debía enamorarme, qué benditas vainas. Señores, hay gente como Rosy, y como otras más, y voy a decirlo de esa manera, porque usualmente son las que visitan las botánicas, buscando agüita de no sé qué cosa, que el amor, y que las hojitas, y que un baño especial. Pero Hermes se fue a la calle, que es otra, señores, que le gusta este tipo de cosas. Se fue a la calle a investigar, y miren vaya lo que encontró por ahí. Señores, me encuentro en la botánica El Gran Poder. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que se puede encontrar aquí, porque hay personas que, como se está ya finalizando casi el año, dicen, me tengo que hacer un baño para atraer la suerte, o tal vez, quiero hacerme un baño para encontrar el amor, para tener negocios, para atraer dinero, para alejar las cosas malas. Eso es una cultura que se utiliza mucho aquí, en República Dominicana. Pero yo quiero que ustedes vean estos frascos que están por aquí, y que tú me puedas explicar, por ejemplo, todas estas botellas que están, dice, contra la envidia. Bueno, hay una infinidad de productos en la botánica, que son muy tradicionales. Tú sabes que la botánica está totalmente ligada a lo que es la idiosincrasia, no solamente del dominicano, sino de nuestra herencia ancestral. Y de toda la tradición, sobre todo latinoamericana, y esa tradición mágico-religiosa que heredamos también de la época colonial, un poquito la religiosidad de parte de los españoles, con la iglesia católica, pero también un tanto de nuestra relación con África. Tú sabes que somos áfricos descendientes. Claro que sí, yo he visto como que el polvo para alejar lo malo, el polvo para que me quiera. Sí, la gente siempre está con estos productos de botánica, con los asuntos. Déjame decirte, mira, hay personas que no se mueven, si no es con el uso de un producto de botánica, o la consulta de la lectura de unas cartas, aquí leemos las cartas también, y siempre van a buscar trabajo, pues se hacen un baño, un despojo o se leen una carta para ver cómo tienen éxito en el trabajo. Hay un asunto que lo usan mucho, el asunto de los viajes. Cuéntame, sí, esos viajes, los baños para los viajes, ¿cómo serían? Hay un baño viajero, está por ahí, míralo por aquí donde está. Hay baño viajero, hay un baño que se llama Dame la Visa. ¡Wow! Sí, hay uno que se llama Dame la Visa. Mira, ahí al lado de donde está el viajero, estoy viendo uno que dice, quita contradicciones, es para la gente que... Quita contrariedad. Quita contrariedad. Quita contrariedad, sí. Eso es parte de una línea, en la botánica hay varias líneas. Hay una línea que se llama de despojo, que son los baños amargos, que contienen rudas, contienen amoníacos, contienen una serie de productos que sirven para limpiar el aura, para limpiar la mala suerte, las malas influencias, etc. Entonces, ese es uno de ellos, la quita contrariedad, que sirve para despojarte de, o bien, despojarte, ¿verdad? O sea, limpiarte de todas las malas influencias y de toda la maledicencia que pueda existir en términos espirituales, ¿tú comprendes? Claro. Esa es la parte de los baños amargos, pero hay también una infinidad de baños dulces, baños para la suerte, rápida suerte, baños para el amor, amarra mujer, amarra hombre, porque hay de las dos maneras, amarra mujer, amarra hombre, en fin, hay una infinidad de productos que la gente lo busca y lo usa. Los velones, los tipos de velones que pueden encontrar para cada uno de sus santos, vemos, creo que el más popular es San Miguel. Bueno, en la idiosincrasia y la religiosidad dominicana y latinoamericana, San Miguel tiene más o menos el número uno después del gran poder de Dios, tú sabes, después del gran poder de Dios, San Miguel tiene una preeminencia extraordinaria. Los velones vienen dados por colores, los velones tienen, se fabrican alrededor de unos ocho colores diferentes en velones, que son los colores primarios, ¿tú entiendes? Porque luego vienen unos colores secundarios, que son más claros, que son más oscuros, pero vienen dados por el color del pañuelo de cada santo. Ahí se define el color del velón que corresponde al santo. ¿Y los inciensos? Los inciensos se usan desde antes de Jesucristo. Es una especie también de desahumero que se hace con el incienso, para alejar también malos espíritus y malas situaciones, ¿tú no comprendes? ¡Qué bueno! Esa es la realidad. Y por ejemplo, vemos que ahí tú tienes canela, hay también otros tipos de hojas y... Flores secas. Flores secas. Y hojas también de toda la variedad, de ahí hay hojas raza con to, hojas abre camino, hojas rompe zaragoa, hay muchísimas, son estas las hojas. ¿Y las ávila, qué papel juega dentro de esta cultura? Las ávila no tienen mucha cabida en lo que es la botánica y la religiosidad, realmente es más una planta medicinal. Pero de las hojas que te hablé, junto con las flores, sí, y tú hablabas de la especia, la canela, todas las especias dulces se usan en baños dulces de botánica. Los baños de la suerte, llevan canela, llevan clavo dulce, ¿tú comprendes? ¿Y qué días son los más recomendables para hacerse los baños? Ah, no, tradicionalmente están los días martes, los días viernes, pero también están los últimos viernes del año, están los primeros viernes del año, y así sucesivamente los primeros martes. Señores, pero yo estoy viendo uno. El último martes, pero también está el martes 13 y el viernes 13. Muy bien, aquí yo veo uno que dice, legítimo polvo respeta al capitán. ¿Y qué es eso? Esos son de otra línea de productos de la gente que quieren dominar, especialmente las mujeres, que quieren dominar al hombre, entonces ya ahí es una línea de dominio, se llama eso, una línea de dominio en la botánica. Muy bien, aquí también veo el espantabrujas y la quita sombra negra, que está aquí. Sí, se inscriben dentro de la línea que te decía ahorita, la línea de los despojos, la línea de los baños amargos, que sirven para despojar, para ahuyentar cuestiones, malicencias y malas auras y malas vibras y todo eso. Claro que sí. ¿Y esa campanita que tú tienes? La campanita, mira, yo tengo una campana en la mano que realmente tiene una inscripción abajo, que indica, de acuerdo a la inscripción, que su edad tiene que estar en dos o trescientos años. Es una, si tú la observas bien, es una campana de la época colonial. Esta campanita la usaban los amos para llamar a los esclavos o al servicio de la casa. ¿Y a quién tú llamas? Bueno, en este caso, la campana en botánica no se usa ya para eso, sino que es el sonido con el que la persona que trabaja en misterio llaman a esos misterios para que suban en cabeza. Es la manera de llamarlo, la campana. Y así vienen, que Liberato sale corriendo. No, yo te ayudo, yo te ayudo, pero realmente la campanita tiene una gran utilidad en la botánica. Esta campana en la actualidad tiene un valor de más de 10 mil pesos. Yo espero que haya algún coleccionista. Ven a comprarla. Algún coleccionista que te interese, porque es bastante vieja. Claro que sí. Es difícil venderla aquí a los clientes normales de la botánica, ¿no? Pero esta campana es bastante vieja, debe tener dos o trescientos años, más o menos. Muy bien, aquí estoy viendo. Y para finalizar, señores, todas aquellas personas, como tú bien dijiste, que quieran hacer sus baños para la suerte. Miren este que está ahí arriba, muy interesante. Y se llama Poderoso Baño Navideño. Bueno, ese baño, hay una variedad un poco limitada del baño, porque tú sabes que solamente se usa en esta época, como su nombre lo dice. En el año entero no se usa, se usa solo en el mes de diciembre. ¿Y qué tiene ese baño? Ese baño es el que se usa para despojar la casa, para despojar el cuerpo, para despojar los negocios, para que el año entrante, el nuevo año, pues entre con más suerte para mayor venta en los negocios, para mayor suerte en el hogar, ¿no entiendes? Es un baño navideño, que es para despojar la casa y los negocios, y el cuerpo de la persona también. Claro que sí. Entonces, la invitación para que ustedes puedan venir, para que adquieran el producto que a usted más le guste, claro está, si usted cree en estas tradiciones que están aquí en República Dominicana. ¿Y la ubicación? Estamos ubicados en el mercado modelo, en la casilla número 12, esta es la botánica a gran poder. Así que estamos a la orden. Bien, tenemos todo el conocimiento de más de 40 años, en cuanto a estas cuestiones de botánica, de raíces, hojas, flores, el uso de todos los productos en términos de espiritualidad. Estamos listos para asesorarle de manera gratuita a cualquier persona que venga. Y bueno, también leemos la carta aquí, que a la gente le gusta, leemos el tarot, leemos las cartas españolas, las cartas abricas, que la gente tiene una gran demanda en cuestiones de lectura de cartas. Bueno, nosotros vamos a seguir con Manuel en el estudio, mientras Liberato y yo, bueno, vamos a leernos un chin la baraja, a ver qué sale. Señores, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero cuando retornemos vamos a hablar con Juan Jiménez Cor. Adivinen qué, él también le sale muerto, y además otras cosas más que nos contó en exclusiva para Manuel y Hermes. ¡Ay, qué miedo! Me gusta mucho esta palabra de no dejar, tú no dejas subir, al muerto, tú no dejas subir ese difunto que ya se fue. ¡Suscríbete!